A ver cómo empiezo esto. Cada vez tengo más claro que lo que mueve el mundo no es el amor, ni el odio, ni la ambición, ni el poder, ni siquiera el dinero. Todas estas cosas son sólo escapatorias para huir del miedo. Porque el motor del mundo es el miedo. Esa negra sombra que está detrás de todo y en el fondo de todo. Le tenemos miedo a todo. Le tenemos miedo al presente, al pasado y al futuro. A lo conocido y a lo desconocido. A la rutina y al cambio. Tenemos miedo a perder y a ganar. A la libertad y a la esclavitud. A la felicidad y al dolor. Al amor y al desamor. A la soledad y a la compañía. Al fracaso y al éxito. A la aceptación y al rechazo. A la vida y a la muerte. Le tenemos miedo a todo. A todo. El miedo es muy cabrón. Porque agranda los problemas y nos hace pequeñitos. Nos dice al oído, no lo intentes. Tú no puedes. Tú no sabes. Por miedo a fracasar, no lo intentamos muchas veces y acabamos conformándonos con menos. El miedo es como la vieja del visillo, que lo observa todo, lo controla todo. Se mete hasta en tus relaciones sexuales. Con el miedo a no dar la talla. A no satisfacer a la pareja. A no llegar o a llegar antes de tiempo. El miedo es como una madre sobreprotectora. Que no nos deja movernos. Que no nos deja respirar. Que no nos deja volar. Que quiere que no hablemos más de la cuenta. Que no nos fiemos de nada ni de nadie. Eso es el miedo. Y es que tenemos miedo hasta de estar bien. Cuando estamos bien pensamos, algo malo me va a pasar. Pero ¿qué le pasa a tu cabeza? Además es que no paramos hasta que lo encontramos. Porque el miedo está ahí siempre. Atento a tus debilidades. A lo que digan. A lo que hagan los demás. A lo que piensen de nosotros. A sus miradas. A sus lenguas. El miedo nos lleva incluso a no ser nosotros mismos cuando estamos delante de los demás. Por miedo a que nos avergüencen. A que nos humillen. A que nos rechacen. O a que no nos quieran. Y lo más curioso de todo. Es que el miedo no existe si no lo creamos nosotros. El miedo es un acto sorprendente de la imaginación. ¿Vale? Y eso sí. A la imaginación hay que tenerle mucho respeto. Porque el miedo que decidas escuchar afectará muchísimo a tu vida. Todos conocemos a gente secuestrada en este momento por el miedo. Y aquí viene lo difícil. ¿Hay alguna solución? ¿Hay alguna forma de acostumbrarnos al miedo para que no nos domine? A ver, yo no soy ningún experto ni me atrevería a darle lecciones a nadie. Pero la verdad es que he pasado bastante miedo en esta vida. Y os puedo decir algunas cosas que a mí me han funcionado. Lo primero siempre es definir. Definir el problema. Pero en el miedo y en cualquier cosa. Nuestros miedos fundamentales son el miedo al fracaso, el miedo a la crítica, el miedo al rechazo, el miedo a la soledad, el miedo a no ser comprendidos y sobre todo el miedo a no ser suficientes. Suficiente buena madre, suficiente buen amigo, suficiente buena pareja, suficientemente inteligente. Bueno, la mayoría de estos miedos desaparecen mejorando tus habilidades. El mejor antídoto para el miedo es la destreza. Entonces, hay que aprender a hacer lo que se te da mal hasta que se te da menos mal y confiar en el proceso. El ratito que vas a estar haciéndolo mal porque al final lo acabas haciendo bien. Y luego ya está el miedo paralizante. Las situaciones incómodas, las horribles. Esto es ciencia. Nuestro cerebro asocia las palabras con sentimientos. Una palabra, un sentimiento. Y asociamos la palabra miedo con una sensación muy intensa y muy desagradable. Por lo que una buena fórmula es cambiar la palabra miedo por otra que te guste más. Si cambias tengo miedo por estoy emocionado, controlas la situación de otra forma. El miedo y la emoción son sentimientos muy parecidos. Pero al cambiar las palabras, cambias la mentalidad con la que te enfrentas a la situación. Y si todo falla, si todo se va a la porra, la única forma que yo conozco de vencer el miedo es dejar que te atraviese. El miedo está acostumbrado a que huyas. Recuerda que el miedo es una cosa que te has inventado tú, que la has creado tú. Y tu miedo está acostumbrado a que huyas. Pero si te das la vuelta, el miedo se desorienta. Te lo garantizo. O sea, cuando algo te dé miedo, un miedo atroz, un miedo paralizante, sigue, aguanta y sigue. Y comprobarás que hay un momento en que la intensidad del miedo ya no sube más, te atraviesa y desaparece. Es incómodo, sí, muchísimo. Pero la incomodidad es inofensiva. Y una vez que lo has probado, te va a apetecer repetir porque ya sabes que puedes. Como dice mi amigo Alberto Espinosa, los valientes fueron antes cobardes. Y si has sido un pequeño cobarde, puedes acabar siendo un gran valiente. Hasta mañana.